Con ese muy estrecho margen de solo dos votos, Sánchez ha obtenido la confianza del Congreso para formar el que será el primer gobierno de coalición en nuestro país. Víctor Casas. Sí, Pedro Sánchez ha conseguido ser investido por la mínima. El presidente del gobierno electo ha logrado 167 síes, 165 noes y 18 abstenciones. No ha habido sorpresas, a pesar de los llamamientos de PP, Ciudadanos y Vox a los diputados socialistas para que votasen en contra de la investidura de Sánchez. En su discurso, Sánchez ha pedido superar el clima de crispación que se vive actualmente en la política española y ha pedido que se vuelva la senda del entendimiento y de los acuerdos. Acaban así ocho meses de bloqueo político y comienza una legislatura con el primer gobierno de coalición en la historia de España.